Me une el pasado, me une en el orgullo y la pasión, me une el diseño y la compañía del mate, me une en los momentos que no voy a olvidar, me une una noche cómplice, me une cuando me sacan una sonrisa, con todos me une algo distinto y con cada uno comparto lo que nos une.